Ya estamos en las Breves de la Zona, soy Bania Jaramillo y cerramos la semana con esta información. Aunque la última visita de Juan Dabdú, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, no fue bien recibida en León, el próximo 21 de junio hablará sobre ideología de género en un colegio de León. Dabdú viene a presentar el libro negro de la nueva izquierda al Instituto Valverde y Telles, acompañado de los autores Agustín Laje y Nicolás Márquez. En 2017 fue detenido por colectivos de diversidad sexual en el arco de la calzada, quienes impidieron que se llevara a cabo un meeting del Frente Nacional de la Familia. Amigos y familiares de Ludwig Axel se manifestaron para pedir justicia tras la liberación de quienes fueron señalados como sus asesinos. Encabezados por Martina Licea, madre de Axel, y con varias pancartas con diferentes lemas resaltando uno como Guanajuato, violencia de México, el contingente se reunió en la glorieta Santa Fe y caminaron hacia la caseta de cuota de la autopista Guanajuato-Silao. Los manifestantes tomaron la caseta y dejaron pasar a varios vehículos sin que se les cobrara. Se le acabó el tiempo al paraguayo Walter González para ganarse un lugar en la línea ofensiva de la fiera. El préstamo de un año con el que el delantero perteneciente al Club Pachuca llegó a León en la apertura 2018, se terminaba el próximo 30 de junio y no hubo más chances para el ariete con la fiera. A través de su cuenta de Twitter, el Club León hizo oficial la baja del jugador, al que le agradeció haber portado sus colores y le deseó éxito en su próximo reto. Disfruta tu fin de semana, nosotros te mantenemos informados en el portal y también en todas nuestras redes sociales. El lunes Carmen Martínez te presenta más información.